En Nicaragua el yoga tiene más de 50 años de practicarse, sin embargo la cultura no adopta el yoga como parte de las actividades físicas. Aún existe el tabú con las creencias religiosas que impiden practicar el yoga, afirma la instructora Luisa Barahona. Creo que existe todavía un tabú con nuestras creencias religiosas que lo impiden, con la falta de información sobre esto, con la contaminación en las redes sobre lo que es el yoga, porque muchas veces se presenta como acrobacia, también se presenta súper hipersexualizado. Es decir, entonces una persona que quiere ir por salud o que quiere conocer, llega al yoga por caminos equivocados. Entonces, en vez de tratar de nosotros calmar nuestros pensamientos, llevar a nuestro ego a un espacio de tranquilidad, esta contaminación que hay en las redes, esta distorsión que hay sobre el tema del yoga y sobre la práctica del yoga, nos aleja más bien. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que tiene sobrepeso, ve que estas posturas solamente lo hace gente que está fitness, cree que no es posible para ella, cree que no es un espacio. Si nosotros hablamos de comunicarnos con nuestro ser divino porque cantamos mantras, entonces las personas que son muy religiosas también se sienten alejadas de esto porque creen que eso no puede coincidir con sus creencias religiosas. Entonces, en Nicaragua ha sido uno de los obstáculos el aspecto religioso y el aspecto elitista también que se le da. Barahona dio a conocer la importancia de practicar el yoga, sobre todo en estos tiempos difíciles que se están viviendo en el país. Mi primera recomendación es salud mental. Dentro de la práctica de yoga se la trabajo en tres partes, que son ejercicios de respiración, precisamente para calmar estos pensamientos, para empezar a oxigenar nuestro cuerpo porque nosotros no somos conscientes de cómo respiramos. Y nuestra respiración define nuestra forma de vivir. Una respiración agitada, la persona cuando está molesta, de hecho, no respira bien. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. Gracias.